TV1 Noticias Tarde Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TV1 Noticias Tarde de este lunes 29 de mayo. Vamos a partir rápidamente con informaciones que tienen que ver con el pronóstico del tiempo para los próximos días porque ya en la página de meteorología se han anunciado fenómenos meteorológicos con un grado mediano de gravedad que pueden ser avanzando potencialmente riesgosos. Tienen que ver con ráfagas de viento y que va a estar mañana por la noche cubierto con chubascos débiles. En nubles, por su parte, va a estar despejado variando a nubosidad parcial. Por eso, el llamado es a mantenerse informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos. Desde la mañana del martes 30 de mayo hasta la noche del sábado 3 de junio, hay probabilidad de viento blanco en zonas cordilleranas que van a afectar a la cordillera de El Maule, Ñuble y Bio Bio. Así que, obviamente, ya reiteramos el llamado a tener precauciones si es que va a realizar actividades al aire libre que estén expuestas, obviamente, a riesgos meteorológicos. Y vamos a otras informaciones porque en la Casa del Deporte se realizó un lanzamiento del Campozo de Naturaleza, Universidad de Concepción. En la actividad participó el Ministro de Agricultura y el Rector, Carlos Saavedra. Solo basta internarse unos minutos por las profundidades de la UDEC para disfrutar de este paisaje, escondido en los confines del campo. Un lugar especial. Cada sentido se estimula en estos bosques. Todo esto en el fondo, el guindo y la cantera. Un terreno de más de 200 hectáreas ubicado entre cerros y quebradas que rodean la universidad. Parte de su magnitud se logra dimensionar en estos vuelos de dron. Es el protagonista del Plan Medio Ambiental de la Universidad de Concepción, el Campus Naturaleza. Una iniciativa sin precedentes en nuestro país que busca conservar y restaurar áreas de alto valor de biodiversidad. Esto es muy importante como hito, pensando en 10, 20, 30 o 50 años, debido a la importancia del establecimiento de la primera colección éxito acá en la Universidad de Concepción, como también en el sur de Chile. De manera explícita, una conservación éxito. Desde 2020 se viene planificando esta iniciativa, que tuvo a la histórica Casa del Deporte como un lugar para lanzar el proyecto. En su primera etapa contempla 53 hectáreas, conservación in situ y restauración ecológica. Un espacio que además aspira a ser un área para la educación ambiental y salud integral, totalmente abierto para toda la comunidad. Y este es el campus de la naturaleza que se constituye en un patrimonio, en un legado de biodiversidad, en un patrimonio biocultural para la ciudad de Concepción, para la región del Bío Bío y para el país. Este tremendo avance, sin exagerar, es como una nueva reforma universitaria, una eco-reforma, que incorpora la naturaleza, como acá se ha dicho, como parte fundamental de la conservación y del saber y del espíritu. Un lugar para sanarse también. Chile requiere mucha inspiración, requiere mucho equilibrio y armonía, y eso es muy importante también en la vida de la educación superior. Conservación de la biodiversidad, legado bicentenario, urgencia climática y ecológica global, sustentabilidad fuerte, bienestar humano, conceptos claves tras los ejes de acción del campus. Es muy importante destacar que nosotros acá, en la Universidad de Concepción, en la costa de la región de Bío Bío, somos herederos de una biodiversidad única que es de importancia mundial, no solamente local. Esta biodiversidad de importancia nacional hace que muchas personas tengan mucho interés en apoyar nuestra iniciativa, no solamente la ciudadanía local. También es importante darnos cuenta de que hoy en día también la misma ciudad, o la ciudad de Concepción, la ciudadanía, la sociedad, está interesada en poder avanzar hacia la conservación. Trabajo e ideas para conocer de cerca, proponer un nuevo compromiso ecológico, entregar y proyectar un legado biocultural. Esa es la meta, ese es el horizonte. Y vamos a hablar rápidamente de otros temas, porque el pasado fin de semana fue el Día de los Patrimonios y un lugar icónico para conmemorarlo. Fue el campus central de la Universidad de Concepción, ya que cientos de personas llegaron hasta este lugar el pasado sábado en el marco del Día de los Patrimonios. Algunos de los lugares visitados fueron la Biblioteca Central, que recibió a exalumnos de la Casa de Estudios que no visitaban este lugar hace 50 años. Allí vieron cómo se organizan los distintos elementos e incluso antigüedades como diquetes. Otro de los lugares visitados fue el Campanil, lugar en que realizaron visitas guiadas. Un equipo de TVU Noticias fue parte de uno de estos recorridos, así que los invito a escuchar algunas de las reacciones de los visitantes que recorrieron por primera vez este icono penquista. ¿Tres minutos? O menos, quizás, que igual es estrecho y es largo, pero bonito, me gustó. Creo que sí, es importante conocer los patrimonios de la ciudad, sobre todo el Campanil, que todo el mundo lo conoce, no necesariamente las personas de Concepción. Entonces creo que hay que aprovechar esta oportunidad para poder conocer lo que es parte de nuestra historia también. Yo no sabía la canción, la cantidad de tonadas, la cantidad de campanazos. Y para mí es una oportunidad bonita cuando chicas nosotros veníamos aquí a jugar, a andar en patines. Y ahora miré arriba a todos, el fin de semana voy a trotar, vengo para acá, una universidad abierta. Así que maravilloso que hayan abierto las puertas. Como bien mencionábamos, este 27-28 de mayo se celebró el Día de los Patrimonios. Y como ya anunciamos, la Universidad de Concepción fue un espacio que recibió a cientos de personas que quisieron conocer más de cerca estas instalaciones. Y para continuar con información del Campus de Naturaleza, vamos a revisar nuestro extracto de una entrevista con su director, quien detalló más en profundidad cuáles van a ser los ejes de este proyecto. Y obviamente entregó más detalles de todo lo que va a ser este Campus de Naturaleza. Pasemos a revisarlo. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Lo mencionaba yo, hay una génesis inicial del 2008 y va tomando fuerza esto que es precioso, el Campus de Naturaleza. Mucha gente quizás no conoce la universidad y la comienza a conocer a partir de esto, aunque digamos, es referencia a nivel latinoamericano. Pero ¿dónde nace la idea y cómo va tomando forma? Sí, en el 2008 teníamos una idea de poder desarrollar una actividad vinculada a la conservación de la biodiversidad, dado que la región de Bío Bío es protagonista, es importante por la herencia que tenemos en biodiversidad. El 2018 comienza de parte de la Universidad de Rectoría de comenzar un programa de monitoreo de la biodiversidad, ya que teníamos sospechas de que arriba, en el predio, habían varios objetos de conservación, varios valores de biodiversidad. Comienza un monitoreo sistemático hasta el día de hoy y en el 2020 surge la idea de desarrollar un proyecto de conservación, el cual es acogido por las autoridades de la universidad y se plasman esta idea que comienza a tejerse en el 2020 hasta la fecha, el día viernes, a su hito de lanzamiento. Para quienes nos están viendo desde diversos puntos del país, la región metropolitana, a través de cada operador, por nuestras redes, ¿dónde está ubicado el fondo en particular? Si hacemos una referencia con algún punto particular, por ejemplo, el campanil, la biblioteca, ¿hacia dónde están estos fondos? El predio Cantina del Guindo está adyacente al campus central de la Universidad de Concepción, está hacia lo que es el este y hacia el sur del predio del campus central y se extiende aproximadamente, el predio completo son más de 250 hectáreas, pero el proyecto Campo y Naturaleza son una parte de eso, que es la zona sur, que son aproximadamente 180 hectáreas. Reaccionado con este tema, en los últimos meses, de hecho acá en el matinal hemos visto, el impacto del cambio climático sobre diversas zonas, la migración de las aves, por ejemplo, los humedales, los humedales afectados, y aquí lamentablemente tenemos uno, el Vasco de Agama, y así. ¿Hay una idea de trabajo para ir precisamente estudiando cuál es el nivel de afectación que pudiese tener este campus? ¿Es una línea a trabajar? Sí, la primera parte de nuestro, la parte de investigación del campus es ir a varias formas de vida, insectos, hongos, aves, mamíferos, ver cuál es la condición que ellos tienen actualmente. La segunda parte va a ser desarrollar línea de investigación con el fin de poder mitigar los impactos del cambio climático en la biodiversidad. Por ejemplo, hay muchas especies de mamíferos que van buscando terrenos, nuevos hábitats, que hoy día no lo tienen. No sabemos, cierto, cuál es el impacto que tiene actualmente el predio, la cantera del guindo, pero sí sabemos que a través de campo naturaleza queremos mejorar la sobrevivencia y también la movilidad de muchas especies de aves, como también de fauna, mediante, por ejemplo, corredores biológicos. Hoy día la funcionalidad de los ecosistemas y las especies está en juego. Es posible que muchas especies no persistan bajo las condiciones climáticas actuales y futuras. Y ahí entonces, campo naturaleza, mediante lo que es la investigación, pretende dar propuestas de mitigación del impacto del cambio climático. De lo que se sabe hasta el minuto, ¿qué fauna y flora está presente en el campo? Sí, hasta ahora nosotros hemos identificado cerca de 72 especies de plantas vaculares, cerca de 9 mamíferos, 26 especies de aves, como también 2 especies de anfibios. Junto a ello tenemos 5 especies de flora y de fauna en categoría de amenaza, es decir, con riesgo de extinción. En términos de fase y de año, ¿cuáles son las etapas que tiene este campo? Digamos a la gente que el jueves, varios medios, entre ellos nosotros a nivel nacional, agresemos desde ya la invitación que nos hicieron llegar, conocimos de este proyecto que el viernes ya se masificó totalmente. Volviendo a ese tema, para que la gente lo pudiera contextualizar, hablemos de etapas y de fases. Sí, correcto. Este año estamos trabajando nosotros junto a un equipo de la BRAEA, de la Vicerctoría de Asuntos Económicos y Administrativos, estamos trabajando el desarrollo de un plan maestro, que nos va a dar las pautas, la orientación, el ordenamiento también de lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar también un plan de negocios, como también un plan de gestión del proyecto. Luego, de aquí a cinco años, planeamos comenzar con las acciones, que son varios ejes de acción, que lo puedo explicar luego, pero de aquí a cinco años la idea es tener, ya comenzar con la implementación, con la ejecución de Campus Naturaleza. Ahora estamos en lo que es la parte de preparación, de proyecto de Campus Naturaleza. Uno de los ejes de acción, ya entrando en ese tema, es la restauración. Correcto. ¿Cuál es la línea de trabajo ahí, cuando estamos hablando de eventualmente ecosistemas o afectados o dañados? Sí. Hoy en día, quizás para explicar un poco el contexto, hoy en día cuando enfrentamos el cambio ambiental global, el cambio climático, la crisis de biodiversidad, no se requiere solamente un tipo de acción. Ya el mundo ya está totalmente de acuerdo que un tipo de acción no basta, por ejemplo, la conservación de áreas protegidas, es decir, la conservación in situ. Eso es importantísimo con una solución basada en la naturaleza. Otro tipo de acción es la conservación ex situ, es decir, representar colecciones vivas de especies de plantas en algún lugar donde pueda estar protegido y también para concientizar la sociedad. Un tercer tipo de acción o de solución basada en la naturaleza es la restauración ecológica, es decir, todo lo que está degradado o lo que se ha perdido de ecosistemas naturales es volver a recuperarlo, pero considerando las condiciones de adaptación de esos ecosistemas. Lo que planeamos nosotros ahora hacer en este proyecto es convertir estas plantaciones de eucaliptus, como también de exóticas y fechadas, a bosques nativos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Con ese extracto pudimos conocer en más detalles de lo que va a ser el Campus de Naturaleza Universidad de Concepción. Y pasando a otras informaciones, fue en el año 2013, cuando Concepción perdió su icónico mercado a causa de un incendio. Por eso se busca concretar su nueva gobernanza. Una postal del comercio de Concepción, infraestructura emblemática del siglo XX en la región del Bio Bio. Hoy solo quedan vestigios de lo que fue un centro neurálgico. El incendio del 28 de abril de 2013 que afectó al mercado de Concepción, destruyó por completo los sueños de muchos y muchas. Diferentes han sido los locatarios que han tenido que reubicarse. Entre ellos está Juana. Conversamos con ella el 9 de noviembre de 2022. Lo que más extrañamos del mercado es la gente, que allá todos los días concurría mucha gente. Las ventas eran buenas, los arriendos eran baratos, en cambio ahora estamos pagando un dineral por los arriendos. Expropiación y reconstrucción del mercado que ha experimentado constantes retrasos y que actualmente cuentan con recursos aprobados que superan los 17 mil millones de pesos. Detalles que fueron abordados en el siguiente conversatorio. Diversos representantes del mundo universitario, sociedad civil y autoridades públicas se reunieron en el gobierno regional. Comparar experiencias, determinar estrategias, ese fue el motivo de esta reunión. Claramente estamos esperando las vías que puedan agilizar los procesos. Nosotros no descartamos también dar cumplimiento al acuerdo judicial que se suscribió el año 2003 ante la Corte Suprema. Eso permitiría, y lo hemos conversado con las autoridades también, quizás abaratar los costos respecto a poder que se entreguen dominio por lo menos tres lotes del periodo del mercado. Son los que van a generar las ideas, las universidades. Y también a la ciudadanía en el sentido de que en el fondo estamos recuperando un espacio público para la ciudad, un espacio público para los ciudadanos, y un espacio público que tiene mucha, mucha importancia desde el punto de vista histórico para la ciudad. Entonces, invitamos a dos personeros, a dos expositores, que en el fondo nos vinieron a entregar su experiencia. Instancias de diálogo determinantes para poder asegurar una estrategia. Pero, ¿cuál es el estado actual del proceso de reconstrucción del mercado de Concepción? Tiene también el tema legal que tiene, ya lo dijo algo el gobernador, hay varias aristas, hay que resolver, hay que ver cómo se suman las distintas sentencias, etcétera, que hay en torno al mercado. Y eso efectivamente hoy día ya estamos adjudicados, se adjudicó ya una consultoría, está en su proceso normal para poder iniciar ese desarrollo de ese estudio. Instancias que reafirman la importancia de volver a emprender, recuperar espacios históricos. La comunidad de Concepción y sus emprendedores lo necesitan. Y ahora vamos a pasar a hablar del primer centro nacional de bioinsumos que tiene que ver con el INEA, porque es un importante paso que ha dado el desarrollo científico y tecnológico del país con la inauguración del primer centro nacional de bioinsumos, una entidad que estará a cargo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INEA, para coordinar el desarrollo de bioproductos como biostimulante y biocontroladores para plagas y enfermedades en el sector agropecuario nacional. El manejo fitosanitario y nutricional convencional que se utiliza en la agricultura a nivel mundial está siendo fuertemente cuestionado por la utilización prolongada e intensiva de agroquímicos, los que provocan efectos negativos sobre la salud de las personas y animales, además de un deterioro del medio ambiente que amenaza la biodiversidad y los procesos ecológicos. Respecto a este nuevo avance, se refirió la Dirección Nacional de Línea y al nuevo tiempo un agricultor beneficiado. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Es muy importante porque lo que vamos a hacer acá es poder prospectar, poder hacer un escalamiento de la tecnología del control biológico, es decir, vamos a poder colocar a disposición de todos los agricultores y agriculturas, agricultoras y agricultores pequeños, medianos y grandes, la tecnología del control biológico para poder ir trabajando en reducir la huella de agroquímicos que lamentablemente en nuestro país es demasiado elevada, somos el segundo país que más agroquímicos utiliza según los países que forman la OCDE, por lo tanto estamos en un momento de inflexión, donde si no bajamos la cantidad de agroquímicos en un par de años más vamos a tener muchos problemas también para exportar. Yo creo que para nosotros, especialmente para mí que soy orgánico, que exista un centro como el que se inauguró hoy nos beneficia muchísimo, porque nosotros que estamos con la agricultura orgánica queremos ya que ojalá muchos más hagan lo mismo que nosotros porque producimos frutas más sanas para la salud del consumidor, así que los beneficia un 100%, vamos a tener más productos que aplicar a nuestro huerto cuando los necesitemos y ya sabemos dónde tenemos que venir. Como mencionaba la Dirección Nacional de Línea, en Chile la situación es aún más compleja debido a que el consumo de agroquímicos es el doble que el promedio de los países de la OCDE, situándose como uno de los países que más consume estos productos en su agricultura, por ello el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y de INEA impulsó la necesidad de crear un centro nacional para el desarrollo de productos biológicos para el sector agropecuario, aprovechando así la experiencia y el trabajo de los profesionales del Centro Tecnológico de Control Biológico de INEA, creadores de una oferta nacional de productos de origen microbiano para fomentar así masivamente todo esto en el sector. Vamos a pasar a revisar otras informaciones porque NAPE ingresa al mercado del gas licuado de petróleo y llegará inicialmente a Bío Bío. Distintas reacciones locales surgen de inmediato ante este anuncio. Estos serán los cilindros de gas licuado más baratos de Chile. Si usted vive en Chihuayante, podrá acceder a ellos. Las regiones del Maule y la Araucanía se suman al Bío Bío en el ingreso al negocio del gas licuado por la Empresa Nacional del Petróleo. El lanzamiento acontece tras el piloto efectuado por la estatal entre julio y diciembre del 2022, cuando comercializó más de 5.000 cilindros de 15 kilos a un precio cercano de los 15.000 pesos. Excelente, pues nada, ya sé, yo vivo hace 26 años acá, pero es súper bueno, súper bueno porque el gas es una necesidad básica para todos y el que esté a un precio accesible, yo encuentro que es espectacular. Yo encuentro que es bueno, bueno porque si se trata de economía hoy día como estamos, la economía está un poquito difícil, si lo da esa posibilidad aquí a la población, es muy bueno. Qué bueno eso porque así economizamos. Vivo alrededor de 15 años y desde el primer año que llegué instalé leña, estufa leña, pero los costos se han ido incrementando a través del tiempo y escuché el tema del gas, que es una buena opción al parecer para bajar un poco los costos de cada casa. Claro que sí, es un beneficio porque está todo caro y el gas está súper caro el otro gas, pues. La economía chilena pasa por un periodo de inflación que complica cualquier billetera. Además, en un momento donde las temperaturas comienzan a bajar y la calefacción se transforma en una prioridad para las familias. Me parece a mí que esto es efectivamente el cumplimiento de manera gradual de un compromiso de incorporar un nuevo actor en la venta del gas, un nuevo actor mayoritario, y por cierto también incorporar a más distribuidores. Hoy día ENAP hace un convenio con tres empresas, pero que en el transcurso del mes que viene van a sumarse cuatro empresas más. Toda política pública que vaya a beneficio del bolsillo de los habitantes, no solo de Coronel, de la región y también del país, es bienvenido. En este caso, gas a precios justos, munigas, son parte referente de las distintas acciones que estamos haciendo en materia de una política de apoyo social, sobre todo a los adultos mayores. 591 millones de pesos fue el costo para la empresa estatal, que se traduce en una inversión de 117 mil pesos por cilindro. Hoy estamos juntos a nuestros tres primeros distribuidores, inaugurando esta primera salida de gas de Chile. Este camión va a Chihuayante, por primera vez vamos a llegar este año a esa comuna, y con esto nuestros distribuidores están cubriendo ya con gas de Chile, el gas de ENAP, cuatro regiones, Maule, Biovío, Araucanía, Eñugle. Estos datos surgen de la evaluación de un programa piloto que aplicó ENAP. El propósito de los programas pilotos es probar una determinada intervención y evaluar si es adecuada, si corresponde seguir de la manera que estaba previsto o modificarla. Y en el caso de ENAP, lo que ha hecho ha sido cambiar el modelo que estaba contenido en ese programa piloto. El piloto gas de Chile, desarrollado por ENAP en las comunas de Quintero, Chihuayante y San Fernando, permitió acumular experiencia en torno a este mercado y evaluar las distintas etapas del negocio, desde el envasado hasta la distribución a clientes finales. A partir de esto, ENAP definió desarrollar una nueva línea de negocio, que consiste en comercializar cilindros de GLP propios a partir de distribuidores minoristas. ENAP ingresa al mercado del gas licuado de petróleo. Reacciones locales que surgen de inmediato ante este anuncio. Los próximos meses y días se tornan claves. Y vamos a pasar a hablar del deporte, porque Basket Week se prepara para enfrentar las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. Se alista ya para su tercera semifinal en esta Liga Nacional, esta vez será ante las ánimas, un elenco que llega tras derrotar a Puente Alto por un 3 a 1 global. Los dirigidos por Cipriano Núñez, por su parte, vienen de derrotar a Deportes Castro en tres juegos, pero con otros arrolladores números. Cuentan con 46 victorias seguidas en la Casa del Deporte y 18 triunfos en línea como local en post-temporada. Las semifinales serán al mejor de cinco partidos. Comienza este jueves 1 y viernes 2 de junio en la Casa del Deporte. Ambos encuentros desde las 20.30 horas, con apertura de puertas desde las 19.45 durante ambos días. Ya están a la venta los tickets y los precios van desde los 1.000 pesos para la Galería Niños y Niñas Menores de 13 años hasta 15.000 pesos que es la cancha, fondo, sector, sillas. Así que obviamente llamados a todas las personas que quieran acompañar a Basket Week en esta semifinal. Ante las ánimas es que atijieran rápidamente su ticket para poder estar este día jueves 1 y viernes 2. de junio apoyando a los dirigidos por Ciprián Núñez que van a enfrentar su juego número 1 y número 12 de estas semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. La Liga Nacional de Básquetbol. La Liga Nacional de Básquetbol. ¿Esto es fibra sintética? ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, Radio UDEC.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, La Discusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Y ya estamos de vuelta para llevarles más informaciones y le contamos que nuevos planes y proyectos buscan recuperar y proyectar sitios patrimoniales desconocidos para una parte de la comunidad. En Chihuayante, Hualqui y Concepción se concretarán algunos de ellos. En paralelo, comunidades exigen soluciones a la par con dificultades que han vivido por años. Esta es la ruta que une Chihuayante y Hualqui. Un camino con una panorámica privilegiada sobre la ribera del río Bio Bio. Durante cientos de años ha sido un lugar de conexión. Que para nosotros como comuna de Hualqui es súper, súper importante porque releva lo que es nuestro patrimonio. Este agua al obispo, este estanque que en algún minuto en la pujante empresa ferroviaria ya de antaño prestaba una utilidad a la empresa pero también a las personas. Fue detención obligada de los viejos ferrocarriles a vapor que debían abastecerse de agua y que durante el siglo XVI fue conocida como la ruta del oro. Cuando recordamos hitos que son valiosos para ese entonces, en ese entorno, en esas personas, a nosotros nos recuerda como ellos fueron construyendo un futuro que ni siquiera lo pensaron. Hoy nosotros somos protagonistas del futuro que a lo mejor ellos no habían pensado, pero a nosotros nos mueve para poder preservar lo que ellos hicieron y plantear un futuro que nosotros no conocemos pero que también va a servir a las nuevas generaciones. Todo ocurre justo cuando en Concepciones se busca rescatar esta estructura. El paso del tiempo la han afectado. Está inserta en Aurora de Chile, calle Errazuris, un área que también quiere mejorar. Anegamientos en basura y con esto también se convive aquí. Por eso se piden soluciones. Pero ahora siento que todo lo están haciendo a medias. Comienza un proyecto, no lo terminan. Entonces eso es lo que nos afecta. Nos afecta como viviendo aquí, trabajando aquí. Que todo empieza pero nunca se termina. Una inversión de 20 millones para un proyecto de diseño que busca rescatar el edificio donde está ubicada la fábrica de paños Bio Bio. Lo que no queremos es que se siga deteriorando más. Por eso hemos financiado estos 18 millones de pesos para hacer el diseño. Ver cuáles van a ser las obras que vamos a requerir en este lugar. Porque no solamente se requiere consolidar la estructura sino que también una cubierta que permite que no siga cayendo el frío, la humedad y el agua que es lo que ha generado bastante daño dentro de la estructura. Pedazos de la historia a metros del casco central de la capital regional. Categorizada ahora como un inmueble de conservación histórica. Patrimonio a conservar y proyectar. Las comunas, la historia, lo necesita y lo merece. Y volvemos con el deporte porque este fin de semana el equipo de fútbol femenino de la Universidad de Concepción recibió a Audax Italiano superándola por un agultado marcador 4-1. Tuvieron una destacada participación y actuación en The Krishna Contreras en la Universidad de Concepción y suma su cuarto partido sin saber de derrotas. Con este resultado, la UDEC llegó a 13 puntos superando en la tabla a Joaquín Bonido que cayó supresivamente de visita ante Puerto Montt 1-2. Y se mantuvo en 11 unidades. Las universitarias rescataron 10 de los últimos 12 puntos en juego y marcaron 11 goles en estos cuatro encuentros. Respecto a lo que fue este partido, se refirió a las protagonistas Krishna Contreras, jugadora de la UDEC. María José Peña también es jugadora de la Universidad de Concepción que marcó un golazo. Y obviamente tenemos las impresiones también de jugadoras del Audax Italiano. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Metemos el primer gol y ya después nos soltamos y nos relajamos y podemos hacer nuestros juegos más tranquilas. Bueno Krishna, próximo desafío Colo Colo en el Estadio El Morro. ¿De qué manera lo van a preparar y de qué modo también le da la confianza este triunfo? Pensando de cara a ese difícil desafío ante la escuadra Alba. Concentrada igual, es un rival muy duro, pero yo creo completamente en mis compañeras, en el cuerpo técnico, en el trabajo que hemos ido haciendo. Entonces, relajadas, pero con convicción sobre todo y seguras de que podemos dar un buen espectáculo. Y bueno, impresionada, mi primer gol como profesional y fuimos a la guerra, otra final más, nos quedan 3, 4, 5 por ahí. Y no, a seguir con todo y a ganar a lo que se va nomás. Y justamente de esta manera de que fuera a la guerra, de que han sabido repuntar, obviamente mejorar el tema de la eficacia también de parte de la defensa, han estado muy sólidas. ¿A qué es lo que aspira Universidad de Concepción este año? ¿Cuál ha sido la clave para mejorar? Tuvimos esa última derrota en que jugaron muy bien ante Universidad de Chile, esa fue la última derrota por 6 a 3. ¿A qué crees tú que ha sido la clave para repuntar a Universidad de Concepción? ¿Y a qué es lo que está aspirando para este torneo 2023? Bueno, primero que todo, mis compañeras han sido un apoyo súper grande, después de todo lo que ha pasado con Coquimbo. Agradecer a todos y, Bucha, hemos mejorado mucho lo psicológico igual, porque antes nos hacían un gol y caíamos. En cambio, ahora siempre está el apoyo de nuestras compañeras y si erramos una vez, a la siguiente vamos a ir con todo y obviamente a sacar el equipo adelante. Y en lo táctico seguimos con lo mismo, más presión y, Bucha, a darle con todo nomás y como siempre lo hemos hecho. Nos vamos muy tristes porque necesitábamos los tres puntos más que nada y la pena es que no nos salió el gol en el primer tiempo y yo creo que hubiera cambiado todo. La mayoría de los goles fue error de nosotras, tuvimos que hacer nuestro juego y lo logramos hacer, tocamos harto el balón, pero con pases errados nos hicieron la contra y les salieron los goles. Y lamentablemente el fútbol se gana con goles. Bueno, así es, Stephanie, pero a pesar de todo, ustedes este año han sabido resolver muy bien los partidos, se reforzaron muy bien, mantuvieron a muchos jugadores también con mucha experiencia. ¿Cómo es el análisis que tú haces de este Audex italiano del 2022 y a qué es lo que aspira el Escuadra Itálica para esta temporada? Sí, somos un equipo bastante unido y creo que eso nos hace muy fuerte y creo que hemos sabido enfrentar los partidos. Lamentablemente hemos tenido muchos empates que nos roban el triunfo a los últimos minutos, pero seguimos unidas más que todo y nos quedan partidos que debemos sumar sí o sí para subir a la tabla. La selección tendrá un nuevo desafío que es bastante complejo en la fecha 10 del torneo nacional, ya que deberá recibir a Colo Colo el sábado 3 de junio a las 11 horas en el estadio El Morro de Talcahuano. Y vamos a hablar de otro tema contingente que tiene que ver con la gripe aviar que ha afectado a varias regiones, entre ellas la región del Bío Vivo. Y para ello vamos a revisar un extracto de la entrevista que tuvimos con el director regional del SAC, bien digo, quien entregó más detalles acerca del estado actual de la gripe aviar en la región. Somos información, contamos historias. Del caso de gripe aviar en Yico, en la provincia de Arauco, ¿cómo se detectó este caso? Sí, efectivamente el lunes ya tuvimos la confirmación de que un ejemplar de gaviota dominicana, en una especie silvestre, a raíz de actividades habituales de reforzamiento de vigilancia costera de nuestros funcionarios y funcionarias, se detectó que manifestaba sintomatología atribuible a gripe aviar. En ese caso se aplicaron los protocolos correspondientes, se muestró el ejemplar, la muestra que son tórulas similar a lo que nos hacían cuando teníamos COVID, tórulas traqueales o cloacales, se envía al laboratorio y resultó positiva a gripe aviar de alta patogenicidad. Y ahí se activa, por cierto, primero que nada el aviso, en este caso a la primera autoridad comunal. Eso se hizo el día lunes recién pasado. Y por cierto, se refuerzan las actividades de vigilancia, de monitoreo, de encuesta en la zona de la playa de Yico. Entre otras cosas, dentro de lo negativo, que es todo lo positivo, que no hay aves de traspatio cercano al lugar donde se detectó este caso. En el sector de Yico hay 13 traspatios que ya estaban encuestados, alrededor de 250 aves de diversos propietarios, y esas aves lo que corresponde ahora es muestreadas semanalmente para constatar la presencia o ausencia de la enfermedad. Director, estamos aún con la emergencia agrícola detectada de los casos que emanaron, que se concentraron en Florida en particular. ¿En qué situación se encuentra esa emergencia en particular? Se estaban unos testeos y se pedían en ese sentido también a la gente que tuviera esta aves de traspatio, que también, por así decirlo, entregar información. ¿En qué situación se encuentra esta emergencia actualmente acá en la provincia, concepto? La emergencia agrícola es una medida administrativa que se adopta a partir del Ministerio de Agricultura, Seremia de Agricultura, y la verdad que lo que persigue es agilizar, indagar cuáles son las herramientas, los apoyos que pudieran darse a partir del Estado Central hacia los afectados, ya sea industriales o personas que tuvieron aves de traspatio en la provincia de Concepción. Nosotros como Servicio Agrícola y Ganadero seguimos fortaleciendo, seguimos trabajando en el territorio, estamos pasando de 14 brigadas a 30 brigadas los próximos días, más vehículos, más personal, más presencia, para ir levantando toda la información y haciendo toda la comunicación de riesgo respectiva. Aquí señalan sobre todo algunas de la arena política, en torno a que la medida de emergencia agrícola fue bastante tardía, que se debió haber decretado mucho antes. ¿Cómo toma usted esa crítica? La verdad que todas las opiniones son válidas. Nosotros como institución, en lo particular que es lo que me corresponde responder, hemos atendido todas las denuncias en la oportunidad del caso, que se nos ha hecho por parte del sector industrial, por parte de la comunidad, por parte de los dueños de traspatios, gallineros, y hemos fortalecido nuestro personal, para poder hacer nuestro trabajo de la forma más diligente, más oportuna, y contener el avance de la enfermedad, que es el propósito final de todo mi imaginación. Director, en cuanto a números, ¿cuántas aves fallecidas hay en el transcurso de este tiempo? No sé si en Florida en particular, si se maneja ese dato, y también de destrucción de huevo. En el grupo productivo de Florida, donde tenemos cinco planteles industriales, de ponedora, productora de huevo, tenemos tres planteles afectados, los procesos de despoblamiento, sacrificio, enterramiento profundo, de esas aves, de esos productos, eso ya está culminado. Básicamente, tenemos del orden de las 530 mil aves, el número redondo, sacrificadas o bien muertas por la enfermedad, que ya están enterradas, ¿no es verdad? ¿Y la destrucción de huevos también afectados directamente? No tenemos una cifra total definitiva aún, pero evidentemente supera los sobres 100 mil huevos que han sido ya enterrados. Pero lo importante es que ahora pasamos los planteles industriales a la segunda etapa. Esta segunda etapa tiene relación con la limpieza profunda, con la sanitización, con los testeos ambientales, y una actividad que es súper importante, después la disposición de animales sentinelas, gallinas y sentinelas en los planteles para verificar la ausencia del virus. Una vez que se verifica la ausencia del virus, 28 días después, se levanta la cuarentena en el plantel, y de ahí el plantel queda en condiciones, cuando estime pertinente y necesario, de reactivar su actividad económica. Somos información, contamos historias. Y vamos con otras informaciones, porque Diario Concepción, parte de Medios Ude, que está cumpliendo 15 años de historia, desde 2008 que está en fundación, y se ha desarrollado a nivel regional como un medio pluralista, y que tiene bastante fidedigno también para la comunidad. Y respecto a eso, nos tiene más detalles nuestro compañero Felipe Almendras. Muy buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en estos momentos, acá en pleno centro de Concepción. Lo que se encuentra a mi espalda es el diario Concepción, quienes están viviendo unos días especiales, nuestros colegas periodistas del diario, porque un 20 de mayo, pero de 2008, se dio inicio a este proyecto, con la primera edición, ese de aquel año, y ya son 15 años de trayectoria y de historia que tienen acá en la región. Tuvimos la oportunidad de conversar con su editor general, Jorge Enríquez, quien nos comentó acerca de la labor que ha hecho durante estos largos 15 años, el diario Concepción, y cómo se ha mantenido acá, y ha tomado posición entre los medios de la región. Pasemos a continuación a escuchar sus declaraciones. El diario Concepción nace el 20 de mayo del año 2008, con el objetivo, o más bien con un sentido, descentralizador y regional. Durante estos 15 años, se han abordado hitos relevantes, tanto para la región como para el país. En sus páginas han sido testigos, o han aparecido distintos personajes, también, o actores sociales, tanto de la región como del país, e incluso internacional, que han tenido de relevancia en la historia de estos 15 años, tanto del diario Concepción, como de la región del Bío Bío. Su importancia radica, esencialmente, como les decía al principio, en este objetivo de buscar la equidad territorial, sumado al hecho de que somos uno de los pocos diarios regionales que hoy día están funcionando. Eso nos da una garantía para que toda la ciudadanía, principalmente del Bío Bío, tenga acceso a información distinta, y no solamente originada desde los medios de Santiago, que muchas veces carecen de este sentido, o este conocimiento local, que el diario Concepción efectivamente sí lo tiene. Nosotros podemos abordar en profundidad, y con noticias o con información de calidad, cada uno de los hitos que ocurren dentro de la región del Bío Bío. Creo que ese es uno de los objetivos más grandes, y cumplidos por el diario Concepción, y por todo su equipo profesional que ha pasado por estos 15 años. Porque no solamente el diario Concepción es la gente que está hoy día, sino son cada uno de los profesionales, fotógrafos, periodistas, diseñadores, que han pasado por este edificio durante los 15 años, que han hecho que hoy día sea uno de los medios reconocidos dentro de la región del Bío Bío. Y por qué no decirlo también a nivel de país. Ahí estaban entonces precisamente las palabras de Jorge Enrique, el editor general del diario Concepción. Como él mencionaba, es la importancia de tener un medio regionalista y pluralista en lo que se está conmemorando en estos días. Ya son 15 años de este medio de comunicación, que también pertenece al conglomerado de los medios UDEC, tal como nosotros. Así que estamos preparando una nota que usted podrá ver en la edición central de TVU Noticias, sobre todo estos años, 15 años ya de trabajo y ardua labor periodística acá en la zona del diario Concepción. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por esa información tan completa. Y vamos a otro tema, porque en medio del aniversario número 41 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío Bío, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa, visitó la Casa de Estudios, un espacio donde habló de proyecciones en materia de astronomía. Cientos de personas llegaron hasta la Universidad del Bío Bío para presenciar la clase magistral dictada por el astrónomo nacional José Massa. Marte, la próxima frontera, fue la temática central de esta exposición, una visita que se desarrolla en el marco de los 41 años de la Facultad de Ingeniería de la Casa de Estudios. Muchas gracias por la universidad aquí en Concepción nace a partir de la Universidad Técnica del Estado y por lo tanto tiene mucha trayectoria. Hoy día se reconoce a través de este aniversario la trayectoria que la Facultad ha tenido durante estos 41 años. Estoy muy complacido que me hayan invitado a venir acá, ser parte de la celebración de la Facultad de Ingeniería. Yo estuve 55 años en la Escuela de Ingeniería de la Chile, así que para mí la Escuela de Ingeniería está muy cerca del pecho. Y bueno, además una universidad estatal, pública, y que bueno, además está en regiones, es decir, combina muchas gracias. Niños, niñas, estudiantes y académicos aprovecharon esta instancia, una iniciativa que permitió a un centenar de personas conocer más respecto a la astronomía. Bien, superviven y deberían ser más seguidos, sobre todo en términos de ciencia, que ha sido últimamente con la invitación de José Maza, que deberían repetirse, ojalá, incluyendo tanto universitarios como estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Fantástico, trascendente, muy importante, muy importante porque la ciencia es algo que siempre ha estado muy lejano de los alumnos. Llevamos esta universidad porque lo que más tiene son espacios para poder interactuar con gente como José María Maza, han hecho muchas cosas geniales en la universidad. Genial, obviamente genial, porque no solo le dan la oportunidad a los estudiantes de la universidad, sino que se preocupan de incluir a las comunidades como los liceos, no solo de acá de Conce, sino de Quirigüe, porque no solo somos de Quirigüe. El proyecto del Planetario Regional que se emplazará en la Universidad del Bío Bío fue también un tema a destacar, un plan que busca aportar al crecimiento de esta casa de estudios. Yo lo encuentro muy bueno, una apuesta grande, pero, también para ponerle pero, si es posible, en Chile hemos iniciado muchos proyectos que estaban bien intencionados, pero no todos llegaron a puerto. Ojalá que esto sea una parte integral del sistema universitario y que sea la universidad que tiene grandes espaldas. Potenciar la educación y el pensamiento crítico fue el principal mensaje que entregó José Maza en su visita a Concepción, una charla magistral que nos invita a crecer. Y ya estamos de vuelta para revisar información internacional y la principal consulta es, ¿a usted le gusta la mantequilla artesanal? En el pequeño pueblo de Noyales Sur, en Gran Bretaña, hay una empresa que produce una mantequilla muy especial, catalogada como la mejor mantequilla artesanal y muy popular entre los gourmets de todo el mundo. Más información en la siguiente nota de la Dolce Bell. ¿Se puede mejorar algo tan sencillo como la mantequilla? Ese es el objetivo de la empresa Bordier en la Bretaña, norte de Francia. Allí elaboran una mantequilla que impresiona a los gourmets de todo el mundo. Queremos resaltar el carácter auténtico de la mantequilla, su sabor cremoso que se intensifica al entrar en contacto con el aire. ¿Cómo lo hacen? Lo veremos después. Empecemos por lo básico. A los franceses les encanta la mantequilla. Allí se consume una media de 7,9 kilos al año, más que en cualquier otro país de la Unión Europea. Y en el norte de Francia, los exuberantes pastos ofrecen la base perfecta para la producción. Stephanie Caterin, agricultora ecológica, nos explica primero cómo se obtiene mantequilla. Para un kilo de mantequilla se necesitan unos 18 litros de leche. La variedad vegetal de los pastos se puede saborear en la nata. Durante la noche, la nata se ha sentado y separado de la leche, que se bate en esta máquina. La nata pasa por diferentes fases. Primero se convierte en nata montada. Ahora empiezan a formarse los granos de mantequilla. Y ahora se ha convertido en un bloque. Esta es la mantequilla. Y este es el suero que se ha separado de ella. Después de lavarla dos veces más con agua, ya está lista. Stephanie retira el líquido restante. La mantequilla sigue teniendo un sabor un poco dulce, a nata, pero también tiene un carácter casi picante, que la hace especial. ¿Y cómo se refina ahora la mantequilla? Aquí es donde empieza el trabajo de Peur Bordier. La remezcla es el proceso de volver a amasar la mantequilla, y eso es lo que se hace en esta máquina. Es un trabajo que exige mucho físicamente. Aquí tengo 50 kilos de mantequilla para procesar. Una ronda dura entre 10 y 25 minutos. Cuantas más vueltas, más fácil de trabajar. Pero amasar la mantequilla no solo la hace más blanda y suave, también tiene otros efectos. La mantequilla aún contiene agua que se puede seguir extrayendo, sobre todo si se le añade sal. Además, la máquina vuelve a insuflar aire en la mantequilla para que libere todos sus aromas. Es como un buen vino, que también necesita respirar. Y un poco como el vino, va a desarrollar esos aromas en este momento. ¿Y cómo afecta esto al sabor? Primero se nota la sal, porque aún no ha tenido tiempo de absorberse. Luego vienen los sabores a nata, que se desarrollan plenamente. La sal pasa a un segundo plano y la textura es especialmente cremosa, sedosa. Una mantequilla que se unta fácilmente. Ahora estamos en el taller donde se moldea la mantequilla. Después de amasarla, aquí se le da forma según el deseo de los clientes. Diariamente, 20 trabajadores se ocupan aquí de procesar los pedidos de los diferentes restaurantes y hoteles. Aquí hay un cono, un cono aplanado, la galleta redonda, el cuadrado y el rectángulo. Los moldes con sellos son para clientes particulares. Cada cliente tiene su propio sello. Hay 280 sellos diferentes para clientes particulares. Distribuimos nuestra mantequilla en Estados Unidos y Japón, pero el mercado más importante es, por supuesto, Francia. Suministramos a pequeños restaurantes bretones de la región, pero también a restaurantes con estrellas Michelin de París o del sur de Francia. La mantequilla refinada también está disponible en diferentes sabores, alga, tomate y albahaca, yuzu o sala ahumada. 125 gramos cuestan unos 4 euros, es decir, aproximadamente el doble de la mantequilla ecológica normal. Pero esta mantequilla de lujo es algo para ocasiones especiales. Y ahí podíamos revisar esa interesante nota de la Dolce Vélez sobre la producción de mantequilla artesanal. Y ahora vamos a hacer revisión de medios UDEC para actualizarnos con toda la información y la contingencia. Vamos a partir con noticias UDEC y una información que ya adelantamos. La Universidad de Concepción lanza inédito proyecto de conservación en Campus Naturaleza. Con motivo de su 104 aniversario, la UDEC emprende una iniciativa que mezcla conservación de biodiversidad, de restauración ecológica, ciencia, sustentabilidad y bienestar humano que releva la importancia de la apertura de espacios ricos en flora y fauna en medio de las ciudades. Por otra parte, tenemos ahí información sobre juntas generales de socios y socias aprobó por unanimidad Memoria y Balance de 2022. Por otro lado, Martínez Yaquez, expedicialista en Ciencias del Clima, se refirió a las ráfagas de vientos que son siempre probables en esta época del año. Por otro lado, Federico Sánchez, lo que demuestra la UDEC es que el patrimonio también es moderno. Y por otro lado, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas suma actividades por el Día de los Patrimonios. Y ahora vamos a revisar TVU, que también adelanta información sobre el Campus Naturaleza. Según su director, queremos mitigar los impactos del cambio climático en la biodiversidad. También tenemos información sobre básquet UDEC versus las ánimas en la casa del deporte. Más información respecto a cuándo juegan y cuál es el precio de las entradas. Por otro lado, Caleta Perone, un legado de pesca y cultura en torno al mar. También tenemos más información respecto a eso. Y por otro lado, el gobierno se refiere a la desparatación de banda del tren de agua en Concepción. nos estamos haciendo cargo. También tenemos información de lo más leído, que tiene que ver con el inicio del funcionamiento de Cámara. En pistas solo buses de Concepción, ingresa esta nota y conozca cuáles son los puntos. Y ahora vamos a revisar el diario de Concepción, que está cumpliendo 15 años. Y la información central tiene que ver con el Biotren Alota. La autoridad regional sostiene que se trabaja en opción de adelantar el plazo. Vamos a revisar también el papel digital en esta edición especial de 15 años. Y está ahí en titulares. San Rosendo apuesta por un impulso turístico tras declaraciones como monumento histórico de emblemático complejo ferroviario. Ahí vemos nuevamente la nota de adelantar los trabajos del Biotren para que llegue rápidamente a Alota. El alcalde de la comuna, Alotina, pide que el tren llegue antes de 2025 y no en el 2027. Basket UDEC a dar los primeros pasos para encaminarse a una nueva final. Y vamos por último a Radio UDEC, porque un operativo permitió detener a 10 integrantes del tren en Daragua en Concepción. Por otro lado, más de 130 pasajeros disfrutaron del viaje en tren continuó Concepción en Colota en el Día de los Patrimonios. También en la conmemoración UDEC de los 50 años del golpe de Estado contemple actividades propuestas por la comunidad universitaria. Y vamos a revisar también en la discusión que en titulares trae el día de hoy a damnificados urbanos tras los incendios de febrero entre subsidios de arriendo y la desesperanza. Es una información que detalla la discusión. Por otra parte, lanzarán primera novela sobre siqueríos en Chillán y también detallan que Agronomía realizará un seminario sobre microplásticos bien digo en suelo y agua. Enumeran razones por las que deben cepillar los dientes de las mascotas. Y con en revisiones de todos los medios UDEC cerramos esta edición en tarde de TVO Noticias extendiéndoles la invitación a que se sigan informando nuestros noticiarios y a través de redes sociales. Muy Buen Lunes. TVO Noticias Tarde